Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y estamos en otro vídeo de Granblue Fantasy Donde vamos a hablar de la Guild Wars, que es el evento que tenemos ahora mismo Y que tiene ciertas cositas interesantes que han incorporado al juego Todo esto, también os voy a mostrar que es lo que he utilizado yo ahora mismo para farmear Que no es de gran dificultad lo que tenemos ahora mismo, así que estoy usando lo mismo aquí que para aquí Pero hay ciertas cositas interesantes en el evento que como podéis ver Tenemos algún objeto aquí nuevo y hay algún drop interesante Entonces para eso vamos a ir a la wiki, donde podemos ver los dos drops que tenemos nuevos Que son esta espadita y este arpa A mi me ha caído una de la espada, pero tiene un drop muy muy bajo Y son bastante buenas estas armas, por lo que yo recomiendo que intentéis farmear para conseguir esto ¿Por qué son buenas? Bueno, pues porque por ejemplo, yendo a la espada, que sería lo más fácil de utilizar Podéis ver que tiene un boost muy salvaje de muchas estadísticas sin depender del tema elemental Que sabemos que eso fue un nerfeo que le hicieron a las espadas de 7 y a todas las de su generación Porque era demasiado estúpido que todo el mundo fuera con toda la build de espadas de 7 Y esto al menos tiene alguna dificultad de que el drop es muy bajo, el evento es muy reducido Y para darle el último un cap hay que conseguir también piedras de las armas de los Eternal Esto además los Crystal Core también se consiguen a través del propio evento Así que limita todo en general para que la gente no se haga builds estúpidas para utilizarlas siempre A no ser que se esfuerce mucho en la Guild Wars También implica de que el esfuerzo a lo largo del tiempo se va a ver reducido Pero también se esperará con más ansias la Guild Wars Así que yo lo veo bastante bien Y vemos que aquí la espada es, como estáis viendo, del tema de especialistas en sable Y el arpa pues más o menos lo mismo pero con especialistas en arpa Estas dos armas vienen excelentes ahora mismo para la build de luz al fin y al cabo Tenemos build de arpas y build de espadas Así que estas dos armas aunque sean de viento van a ser interesantes para eso Y bueno, pues es una adición bastante curiosa Y bueno, yendo ya a lo que es la Guild Wars en sí misma Tenemos varias cosas para poder conseguir esos Crystal Core Primero tenemos en el Token Draw, que podemos escoger como siempre Las armas de los Eternal, la Summon, que nadie lo va a hacer El Damascus Pinch, que a veces se hacía por el hecho de que podías juntar algunos para conseguir el Damascus Crystal El New World, para aquellos que están muy rápidamente subiendo a los Evoker Necesitáis de estas cosas Y ahora están los Crystal Core, que es la edición nueva de esto Y también, como habéis visto, tenemos algunas cajas de ración Estas cajas de ración pueden caer en los Drops Aquí veis de que yo tengo 0 de 50, así que ya podéis ver de que el Drop es bastante, pero que bastante bajo Pero vamos a ver las que tengo aquí, que se consiguen con las misiones normales Aquí con las misiones estas, te las iban dando Por ejemplo, aquí, matando a estos Aquí te daban 3 cofres de esos de comida Otros 3 cofres por aquí Y podéis ver de que está bastante bien el tema ese Porque te hace hacer ciertas cosas Que a lo mejor, pues, no tenías una recompensa propia Pero esto lo ibas a terminar a hacer de todas formas Así que, tampoco es que sea algo Que no fueras a conseguir tarde o temprano Lo importante es también haber el Drop Porque las armas que he visto antes También pueden caer en los NM Y ahí está el tema Que hay que farmear estos, todo lo que podamos Entonces voy a abrir las 10 que tengo aquí Y a ver que me toca Mira, 10 Crystal Core Que te toca uno por cada una Y aparte te tocan otros ítems Hay una probabilidad muy baja De que en estas cajas salgan también arenas Así que, bueno A quien le toque, pues, que haga una captura Porque si dice el juego que tiene una probabilidad baja Es porque tiene una probabilidad muy baja Y, bueno, lo que ha tocado, pues, no es nada destacable Para qué mentir Entonces, aquí tendríamos 10 Crystal Core de estos Y vamos al evento en sí mismo Para enseñaros con qué estoy farmeando yo Esto es una Guild Wars de fuego Hemos tenido bastante soporte para fuego Y voy a mostraros directamente Lo que estoy haciendo yo en esta señorita Tenemos aquí a Cassiopeia Que viene como enemigo Así que esperas la que vendrá también como Summon Dentro de poco Y no tardará mucho en venir también como personaje Porque es un personaje que ya conocemos en varios juegos Así que tienen a la Seiju Tienen a los artistas Y es un personaje, además, mitológico Reconocible Así que esperad que venga tarde o temprano Entonces vamos a hacerla Y aunque ahora mismo estemos en la hora feliz De mi Gilwa, de mi gremio Pues yo lo puedo hacer sin problema ninguno Esto siempre va a ser lo mismo Y ni siquiera tengo que utilizar una Summon apropiada Y veis que la composición de personajes Es una composición que no es fácil de conseguir Tenemos aquí uno de Yukata y dos Grand Pero hay varias formas de hacerlo El nivel de dificultad ahora es muy, pero que muy reducido Y podéis ver de que las armas Yo voy a Primal Entonces hay muchas armas que serán complicadas de conseguir Vamos con la manatura de Leviatán Porque no he tenido tiempo para poder sacarme a Uroboros Porque son 30.000 de las piedras Y no tengo ahora ni por asombro lo que necesitamos Pero en el tema de las armas Veis que llevo unas armas bastante curiosas Son potentes en sí mismas Tendría que conseguir cambiar la seráfica Por una última que tenga el buffo seráfico Pero no tengo aún la capacidad por hacerlo Y el resto es una Isaba Que está a la espera de conseguir el extra este Que van a dar dentro de poco Dos espadas que tenemos aquí De Percival Dos hachas de Mikael La Isaba que es de Sturm La Opus con daño de Skill Porque vamos con Mana Driver Tenemos también a Wildness Entonces el daño de Skill va a venir tarde o temprano Y el resto pues mira Aquí un buffo, un Worthly EX Otro buffo masivo de EX De la espadita de fuego Y lo importante de estas espadas Que como podéis ver aquí Si es arma principal Al hacer triple ataque es entonces Boost de fuego A los aliados Y eso pues lo vamos a conseguir Porque las habilidades que tenemos aquí Con Mana Driver Una de ellas que es la que pulso yo Es esta Esta le da triple ataque a todo el mundo Y aparte daños bastante potentes En el tema de que vienen daños extra Y ya veréis Que no es nada difícil El buffo este en general He conseguido la trascendencia A esta señorita Que la habéis visto en el último video que subí Y ahora mismo estoy subiéndola Y también la tengo aquí Porque el hecho de que Ella tiene una pasiva Que para quien no conozca Que aún no funciona los Eternals Ella tiene una pasiva Por existir Que hace que el drop sea aumentado Y eso pues está bastante bien Pero bastante bien Estaría bien tenerla como En la parte principal Pero me aumentaría el número de botones Que tengo que pulsar Entonces tampoco es que me preocupe demasiado Y el resto pues ya veréis De que ni siquiera Wildness A veces tiene que pegar El daño que tenemos ahora mismo Es demasiado exagerado Incluso lleno con Kaguya Así que vamos a entrar en ella Tiramos Valhamud En Belzebub Le hacemos bastante daño Pero veis que aún falta mucho Pero no pasa nada Tiramos esto para aumentar el eco A todo el mundo Triple ataque Es todo Y esto que me quita 50 de la barra a mí mismo Pero tengo doble ataque Teniendo en cuenta que tenemos Alevatan Vamos a triturar al enemigo Ataque Y ya está La defensa que tiene ahora mismo Esta señorita es muy baja Pero porque En los triggers que tiene ella Se va a poner Defensa Y Doge A ver Es una Guild Wars De viento Normalmente se suelen poner Doge Para esquivar nuestras habilidades Así que Tener presente De que eso va a suceder Tarde o temprano A lo mejor El Belzebub Tiraron en turno 1 Pues no será lo recomendable Y guardártelo Para quitarle esos Doge Esas defensas Que se va a poner Porque eso es lo que Lo va a mantener con vida No he visto todavía Que me pueda hacer nada de daño Porque esta dificultad Es muy Pero que muy baja Y básicamente Ya veis de que Ahora mismo estamos avanzando Bastante bien En el tema de honores La competición Esta Guild Wars Va a ser muy salvaje Porque está el drop De las armas nuevas No lo olvidemos Y al fin y al cabo También sigue existiendo El mayor incentivo De este tipo de eventos Que es esta arenita De aquí Esta arenita La va a querer conseguir Todo el mundo Yo voy a intentar Hacer los mil millones Esta Guild Wars Así que Esperar que En las siguientes dificultades A lo mejor Cambie alguna cosilla Pero yo creo que No vais a tener Ningún problema Porque aparte de las armas Que os he mostrado También tengo Una Summon Bastante potentes Tenemos aquí Al Belzebú En máximo nivel Que le tengo Esa skin Porque es una skin Que tiene una animación Muy reducida Si aumenta mucho La dificultad A lo mejor Quitaría de aquí Al Belial Porque te reduce cositas A cambio de darte daño Pero todo lo demás Tenemos aquí A Micael Al máximo A Sol Al máximo Tenemos a este Que no está al máximo Pero solo por existir Ya me está proporcionando Un 10% A las armas Que se nota muchísimo Cuando eres prima En este tipo de cosillas Y tenemos aquí A Triple 0 Triple 0 Es una Summon Salvaje Solo tuve que meterle Una Una piedra solar Para poder hacerle Un cap máximo Porque La estrellita azul Es super fácil De hacer el un cap No os preocupéis por ello Es extremamente sencillo Pero las cosas que hace esto Es demasiado loco Tenemos un daño exagerado En primer turno Si tenemos las 12 alas Que lo vamos a conseguir Tanto temprano Porque se consiguen Como habilidades de daño Y tenemos habilidades de daño A punta pala Ya solo con las dos acciones Que habéis visto Que he hecho He conseguido 4 alas Necesitas 12 Para poder activarla Y sacarle todo el beneficio Y una vez la utilices Pues tenemos la segunda fase Que sería 2000 puntos de daño Quita todos los buffos Ya esto puede ser lo curioso De cara a batallas largas A lo mejor De cara a batallas más largas Porque podemos ver Que aquí en la primera Lo que hace es que Te hace instant A la barra de carga Tienes doble Oggi Ese Oggi Traspasa las defensas Etcétera Pero este Quita todos los buffos Todos y cada uno de ellos No solo los tres primeros Así que Podría ser interesante De cara a batallas más avanzadas Tener a triple cero Como summon principal Para tirarla En el turno inicial E ir Con el cooldown este De nueve turnos Intentar avanzar Para que en el momento Que necesitemos Quitarle todos los buffos Al enemigo Pues tendríamos Este tipo de cosas A lo mejor ahí Cambiar de mana driver A otra clase También sería bastante curioso Porque en mana driver Si vas con Leviathan Tenemos el problema De que estás gastando barras De autoataques Para hacer daño Entonces los Oggi Son más difíciles de conseguir Y con ello Por ejemplo Meter las cargas A Belzebub Porque no sería La subun principal Sería un poco más complicado Entonces ya sería Un poco evaluar Por aquí y por allá Pero fuego Es una clase Que tiene muchas Muchas capacidades diferentes Puedes ir con Kengo Con el arma de Xeno Puedes ir con Kengo Con muchas otras cosas Puedes ir Con Vikingo Puedes ir con Paladin Puedes ir con Bersia Demasiadas opciones Tiene este elemento Ahora mismo Y ya veis De que mi build Es bastante sencilla Tenemos aquí Una build Que dentro de lo complicado Que es Primal No es la más difícil De conseguir De las Primal Porque no tengo La lanza de Z Que sería increíblemente Potente aquí Para compensar un poquito Tenemos aquí El arma coda Que a ti y a cabo El arma coda Lo que hace es que Buffa a lo que son Erune y los que son humanos Y que es lo que tenemos Aquí en el tiempo Bueno pues tenemos Uno que no es humano Uno que si lo es Y otro que no es humano Pero no Pero consiguen El buffo De todas formas Porque Que es este Es Primal Que es el otro señor Ahí lo tenemos Es humano De por si mismo Pone aquí que es humano Por el juego Pero debería ser Other Entonces Van a beneficiarse Todos el buffo De la daga ¿Podríamos cambiarlo Para otra cosa? Pues si Se puede cambiar Por muchas otras cosas Así que ya veis De que hay mucho Donde poder manipular En esta build Y todo Nos sale muy beneficiado Así que Yo creo que La experimentación Está al pie de calle Podemos hacer Muchísimas cosas Este guild wars Y lo único Pues será Si conseguimos llegar A los mil millones La velocidad Con la que lo lleguemos Y pues si los japoneses Nos van a dejar Algo de la tarta Porque Ya está ahora mismo La cosa bastante complicada Fijaros de que Yo por ejemplo Tengo 70 millones De honores Que es poquito Dentro de lo que Podría estar haciendo Porque lo estoy haciendo Un poquito de relax Ya tengo todas las carnes Que te he hecho Tengo 3.900 Me va a sobrar Para toda la guild wars Pero si nos vamos aquí A lo que está haciendo la gente Yo soy el 109 mil Los japoneses Ya están ahora mismo En los 4.000 millones Así que Podemos ver De que La competición Está bastante alta Puede que no tanto Pero A lo mejor Se empieza a reducir Cuando empieza La gente Ya a conseguir Todas las copias De las armas Que quieren ¿Cuántas querrán? No lo sé Yo creo que van a querer Todas las posibles Pero El incentivo Es demasiado grande Esta guild wars Como para Estar tan relajado Como lo estoy diciendo yo Ahora mismo Si queremos Entrar aquí a los top Si no queréis los top A vuestro ritmo Conseguir los millones Que queráis Procurad intentar A los 800 millones Porque los 800 millones Tiene la arena Y eso es un beneficio Descomunal Y si por el camino Conseguís alguna De las armas estas Que os he dicho Pues mejor Para vosotros Aquí podéis ver Que tengo una de ellas Es la única que me ha caído Y pues no me quejo La verdad Lo único es que Los un cap Pues va a complicar Un poquito la cosa Porque No es sencillo Primero necesitas Varias copias de ellas No se puede hacer Con No se puede hacer Con lingotes Por lo tanto Tienes que conseguir Copias de ellas Y después La última estrellita Necesitas Eso que os decía Viente piedra De fragmento Del arma Típica Que estás hablando Por ejemplo En este Que es una espada Necesitarías Mínimo Cuatro armas De siete Que estén Cambiadas de elemento Y romperlas Y aparte Necesitas 45 crystal core Yo tengo ahora mismo Diez Así que ya sabéis Que hay mucho Que hacer aquí Y lo bueno Es que tú Si reduces las armas Puedes conseguir 15 crystal cores Al reducirlas Pero claro Con la dificultad Que tiene De que te caigan A lo mejor La gente Eso de Reducirlas Pues solamente Cuando tengas demasiadas Eso estará todo por ver Y espero que A medida que me vaya saliendo Alguna más Que espero que me salgan Bastantes más Por favor Pues lo iré trayendo al canal Y nada Con esto ya os dejo Con el vídeo por hoy Espero que os haya gustado Y vamos a continuar El farmeo Que al fin y al cabo Queda poquito Para las preliminares Terminar Y espero que esto Se haya ayudado Y cuando venga El enemigo 95 No va a aumentar Mucho más La dificultad Ya veis que Solo pulso dos botones Y me lo hago De todas formas Así que Como mucho Tendré que pulsar A lo mejor Las habilidades de Percival Quién sabe Pero este daño Es demasiado grande El que puedes hacer Con este elemento Ahora mismo Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Es que Es titulada Ni siquiera Tiene que hacer El ataque Completo Percival Una locura Adiós Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!